Y vos también al acto que convocaron las abuelas, ¿por qué estás vos hoy aquí? Nosotros estamos siempre acompañando a las abuelas y acompañando a los que cuidan de justicia. Hace 10 años que empezó la cruz del noble, que no es la 1 de la pausa y la pausa, porque está demorada hace mucho tiempo y necesitamos que escuches el poder. ¿Por qué crees que tanto se demoró? Porque tanto poder te ayuda a que se demore, por supuesto, te digo eso. En tu caso, ¿a vos te encantaba reconocer o no querías reconocer ni saber si eras una humanidad recuperada? ¿Crees que ocurre lo mismo que te pasa? Sí, por supuesto. Entonces, cuando vos estás del otro lado, es muy difícil poder ver lo que no conoces. Tienes, obviamente, miedo y además lo que no conoces es lógico que ellos defiendan, consideran su mamá. Por eso es importante que actúe en la justicia, que no sean ellos los que tengan que decidir. Ellos no tienen que decidir, ya no pueden decidir, ya no tienen que hacerlos, pero no pueden. Entonces, para eso es elegirnos la justicia, para correrlos a ellos de ser bueno. ¿Trae que esto va a ser posible, pero la justicia no va a ser? Sí, creo que va a haber justicia. No estoy creyendo porque va a haber justicia, puede tardar un poco más, eso siempre. Pero va a haber justicia, va a llegar y esperamos que sea pronto, ya 10 años es mucho tiempo. La justicia tiene que darse cuenta, la tenemos con la plaza llena. Estamos pidiendo que nos devuelvan a los nietos que nos faltan.